Dios le bendiga a todos, vamos a estar cantando unos coritos antiguos, gloria a Dios, para la gloria del Señor. Así que si no lo saben, lo van a aprender en el día de hoy. Todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios. Me ha dado paz en el alma, me ha dado gozo en su amor. Por eso con toda el alma, quiero alabarte, Señor. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más gloriosa bendición. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más gloriosa bendición. Y todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios. Me ha dado paz en el alma, me ha dado gozo en su amor. Por eso con toda el alma, quiero alabarte, Señor. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más gloriosa bendición. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más gloriosa bendición. Y todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios. Me ha dado paz en el alma, me ha dado gozo en tu amor. Por eso con toda el alma, quiero alabarte, Señor. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más gloriosa bendición. Cuando te conocí, yo recibí de ti la más gloriosa bendición. Así que Dios le bendiga a todos.